Voy a streamear, wean Si Yo tengo de alerta Está corriendo, está corriendo Me está descargando sin code Y ahora está, wea, pa, wea, wean ¿Qué cosa, wean? El code, wean ¿Tan rápido? ¿No está descargando de 10 Mb? 11 Mb, nada más lo de arriba nomás 11 Mb Oh, wea, en escaleta y me 13 Mb, 14 Mb, 15 Mb, 16 Mb, 17 Mb, 17 Mb, voy a poner pa bola pa que veáis de hecho en la pera No lo veo Abajo Delay parece En la transmisión No Voy a tirar la web por Twitch ¿Por qué está streameando este web? ¿Cómo baja el juego? No, 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 pero ¿en qué plataforma? En YouTube YouTube Bueno, es que streamean dos veces al mismo tiempo por YouTube o por Twitch y Facebook Sí, sí, por ahí después las dos web No sé cómo se hace A lo mejor no andás cagado, con él Ponte musiquita Pero hay música que se puede poner Para youtube Que no tiene copyright Busca por ahí Música sin copyright Para youtube Y ponía una wea Te sale en caleta De repente hay esos temas Culeados que duran caleta Que son medio tecno Todas esas mierdas O trash Hay wea rara No sé qué chucha El que me está escribiendo Hola O sea no sé qué chucha El que está hablando En el canal Armin Solís Ya seguro ¿En qué canal weón? ¿Youtube? Si No sé Si 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 Ehh... Youtube Gaming, como que partió y murió. Creo que ya no es existir la alguna forma. Ehh... Para jugar estas fuéas y para poder escuchar los videos. Y para poder bloquear mi teléfono... Tampoco en tu mano Mi 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 No sé a mí me saltó una alerta ahí Me metí contigo, estoy en una sala contigo Me lo traje que tení Ya en general elegí ya Prestigio 2 Pero voy a buscar al oso Ah, tiene que terminar de Te voy a dar una cagada de like Ya estoy suscrito a tu cagada No, pero ya estáis listos Pues ya podéis jugar Jugable Ya pasaste lo que ibas para jugar Pobre jugar a la web No, pero ya estáis listos No, pero ya estáis listos Ya, pues vos sos weón Puedes jugar a la weá Es que tenéis caleta de delay en el string No sé por qué tiene nada Estoy cargando 50%, 50%, 50%, 50% No sé si es porque Me dirías que estás jugando a la garajita Me relaja, güey No es como está bueno Vá, 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 vá No sé cómo mi general Se nos dedicaba a la garajita Y tranquila el perro Pura mierda Vá, no sabéis lo que es el de campo Que mataron a morir aquí, güey Vá, no sabéis lo que es el de campo Decirle gancho a toda la weá Que se mueve Hola, gancho Sí Conestado Bien, bien, bien Duela para que me quede Equipage A este güey 33 Power Qué vergüenza Tengo un traje de Aurora Boreal Bueno, yo tengo un buen nivel Porque quien se pone una fuerza Me gustaría ver el pico No va a culiar más de lo Otra vez caché una diferencia Que hacían como un test De la De la diferencia de velocidad de carga De El SSD El Y esto de M2 Que son con la tecnología Culeada esa Acuática Que los M2 rápidos Y Puta, güey No era como En videojuego Era como Un segundo y medio Diferencia de carga Bueno Era casi nada Claro que Diferencia con los Discos duros Normales Y a la chucha Pero O sea No vale tanto la pena Gastarse tanta plata Que Que es un Un disco duro O sea Un SSD M2 Bueno M2 M2 Pero de los De los que tienen La tecnología Culeada Cuántica Esto bien Tenemos Bueno Tranquilízate Hombre Esto es solo un juego Bravo Thank you Se lo muatan Uhhh Vienen todos por aquí En este medio Todos están al medio De los dos huevos Cagolos Ricalaga Cagolos Lo doy a morir Oh Te mató Con la última Vale El culero Puta Pero salen Al lado El respawn Huevón Esto lo eliminé Tanco eliminado Pero Ocha Eso le pasó A la izquierda Con el chile Madre Bueno El mismo huevo Cuánto Con la callante También Tampoco FPS Esta hueva Yo creo que Está ahí con la hueva Full city Y noventa huevo Que a mí me da Centro y tanto El mismo huevo ¿Qué pasa? Tampoco Ah, mi subraya Pero no lo tenéis moody a lo mejor ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Ah! ¡Oh! ¡Han pulido con un pepino! Claro que se me rastearon los weas Tengo todas las weas en alta ¡Sí, sí! Se me ha cambiado la... Se me ha cambiado toda la consencia Se me ha cambiado la cagada Todas las weas en alta Igual tengo 100 y tantos FMS Desenfoque movimiento, calidad de amplión Clucho ¡Estamos en alta ¡Vamos a matar al último, viejo! 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 Buenas tardes. Buenas tardes. No sé cómo fue este server, yo lo ponía a buscar y no salía a cualquier wea. No sé si este server lo busqué yo, wea. Luego con los duelos por equipo y... Y listo, wea. Nomad, moving on target. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿Quién es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde lo vivo hasta atrás? No sé dónde estuche se pone. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes que hacerlo Buwan, mira abajo donde está tu nombre, apretai y después va a ir a la web Personalización Ah si, personalización Voy a cambiar el traje a los monos, el traje que viene Personaje, identidad, logro toda la web Ah, este no lo había jugado nunca Get in my way, I wouldn't want to be you No, 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 no Esos son ellos, sabes mi preferencia ¿Verdad que te lo cambio? Oye, elogido lo we Si, me lo cambio solo lo we Bueno ese perculeo que te hace tener las weas antes weas O sea, acá hay antes las granadas Oh mira Mira el mapa weas entre, mira que cada rato el mundo Vamos a ver Vamos a ver Un pecado Un pecado Es un pecado Un pecado Un pecado Has citado a la wea Neutralizado Voy a jugar atrás. Me va a dar el de atrás contigo, me va a dar el de atrás contigo Oh, es un buen fuera ya va Hay que estar gilándose cada rato, ¿eh? Vale, hay todo ahí. Oh, me vio. Che, tu madre, estás disparando un buen mío. Oh, me vio. Oh, me vio, me vio. No, no, no. Es un poco de error. Siempre es el miedo. Oh, el guan tenía como ese extra poder, guan. ¿No lo maté al culiao? Chuche tu madre, guan. ¿No? No, el pongo. Yo lo tengo en la rueda, guan. ¡Hala, la mierda! Cuando la pistolita me tiró enfermo los nervios, guan. Jajajaja Puta, me va a chorculear, guan. Puta, me va a chorculear, guan. Oh, me plantaron, conchetumare. ¿Qué tal, guan? ¿Qué tal, guan? ¿Qué tal, guan? Uh, yo creo que está bien, me fue a buscar directo. No, 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 no. ¿Qué tal, guan? Line going down. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! ¿No? 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 Tampoco de nada. No, no. 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 ¿Qué auto culiao lo has visto? La wea que tiene como mil weas arriba. Oh. Ahí por la derecha hay un auto que está cargado hasta la del tope, güey. Sí. ¿Lo habían visto? No, no había visto. Esta armaculidad que tengo es como de alcance corto, güey. No, no lo alcanzo a esperar a lo bueno, pero... No, no. No, no. Enemies UAV above. LOL. Está el LOL o no. Ha, 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 ha. Cómo, lo, 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 lo. No hice nada, güey. No hice nada, güey. Juega, salí positivo. ¿Culeado? Arma, culeado, el hígida, güey. Ahí me fue a buscar el culeado. No sé cómo se sabe que está ahí, pero no está ahí. Ah, qué regol. No, la ansiedad impresionante. Nunca te lo hagas. Está el arma culiana, este jodo. No, no, no hay regol, güey. surface, ya está. Ahí, ahí, ahí. No, 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 vamos a probar. No, 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 no. Continues, ya está ya tuve. No. Ahora, aquí estoy bien las relaciones de вопросы. Loja. Ayer perdieron el ladder que jugaron después o no sé El primer mapa lo empatamos y el segundo lo perdimos Nos jugaron backhand Nos jugaron backhand ¿Con quién jugaron? Contra la masiva ¿Ahí jugaron la gaya que dijiste tú? No No ¿Quién necesita desaparecer? Si mire Si no 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 ¡Oh mira como me va! 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 No, 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 weón Si, esta weón, me aburrí yo weón Con que arma Gulliam da weón que hay para así weón Con una... Con la... Vapor creo que se llama, pero con el... Con el... Con esa weón que tiene como multiplicador de la weón No, en Maddox con la última... Esa weón que le abrí dos slot y te hace como el... O la ventaja que tiene de la weón se supone El mod de esta arma es una mierda, pero lo estoy probando weón Para, pero no pega weón, no pega mucho weón No pega mucho weón Me he matado al tiro weón Que pega todos los pipasos de la existencia No falla una Vamos a ver loco que está pasando el otro equipo Un parado Porra, weón cayó conmigo en la torre, culeo Está rara estar pa' culeo Suena como que... Estuviera tirando los mazos perdigones weón Y no mata nada weón No mata? No, no mata ni una weón weón No ha tenido... Ahora ha tenido... Aaaaaaaah A lo mejor después cuando tenis más prestigio te van poniendo más weas, no cacho. ¿Te dejará? Puede ser bueno. El arma no me gustó. El tiene High Caliber, Fast Smack, Rapid Fire y tiene como cuatro perks. El enemigo de UAV en arriba. El enemigo de UAV establecido en arriba. No se hizo claro ni como he matado tan oscuro no es. Oh, que hice weón. Como mierda hago eso weón, siempre como que escondo el juego weón. Como que lo tiro para esta pantalla, no me acuerdo con como lo hago weón. Y ahora no veo la... No, pues si no está en mi otra ventana, desaparece como de la barra de tareas y toda la wea. Y lo gasto como lo hago. Quedamos cuatro weón en el juego. Vamos a echar ventanas apiladas. Vamos a echar ventanas apiladas. Me coche tu madre. Y el juego... Dice el juego se está ejecutando weón. Me lo tengo que elegir. Como mierda hago eso weón. Oh la wea. Me lo tengo que hacer lo mismo con una combinación de teclas ahí. No sé jugando más solo que la Twitch. Joder. No puedo meterme weón si no sé dónde estar weón. Vamos a finalizar tarea no más. No porque me vas a salir del juego weón. Si ya se salió con todo ya. Qué gracia eso weón. Algo debe ser de los dos monitores weón. No tiráis para otro escritorio. A lo mejor tenéis otro escritorio abierto. Tengo los dos monitores abiertos pero no tengo... A no ser que la tele la tenga... No sé si la tengo... La tengo habilitada weón. Como eso. No la tele no la tengo habilitada weón. No sé cómo... Qué hago esa weón. Es una combinación de teclas weón. ¿Te saliste? A ver. Che vos cheloso salió también. A ver si iban a jugar alguna weón. A ver si iban a jugar alguna weón. Yo tengo... Mejor la moja. ¡Suscríbete! 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 ¡Vito! ¿Cómo? ¿Qué cosa bondi? ¿Qué hueá me dijiste bondi? No te escucho No se escucha No te escucho No se me escucha Desconecte y conecta el micrófono No se voy a ir a la hueá Speedrun ¿Qué cosa? ¿Escuchó o no? Es que se escucha cortado y normalmente no se escucha No se escucha ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Lack? ¿Qué raro? ¿Ahora se escucha? ¿Debe ser? No creo que sea No creo que sea blanco ¿Ya que me estáis diciendo? Que si habéis visto estas noticias de Speedrun ¿No? Súper buenas O... 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 ah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tengo? ¿Qué tengo anteojo? El lobby. ¿Será el lobby el que está guayado? ¿O será el mi juego? ¿Lo cambiaste del SS de este juego? A lo mejor por eso no te anda tan mal A mi me anda perfecto en el SC Tengo 114 FPS 124, 120, 131 No sé por qué no me salen, así que mejor, si no me sugestiono Es lo mejor güey eso, porque si no no se persigue y dice, no, qué güey está pasando Acá mezca Vamos, safe También, para donde sea, vamos a tener que caminar También, para donde sea, vamos a tener que caminar Igual este juego está bien optimizado Yo creo que fue a prender el tarro No, si está conectado Ya lo tenía que apagar en algún momento la huevos Estaba todo el día volé conectado Uy, qué bonito es saltar para acá y ahora Ahora cuando aprieto la W baja en pica Cuando aprieto el shift baja en pica Está distinto Por acá, van, van, van Venía gente, ¿no? No me fijé Ay, al sonido le pusieron toda la esquina Si, como Fogaste El paracaía se mueve ahora Está gritando ahora Sí, grita Como cuando matáis a un güey en Kodi Como que se bugea No, red dot Efecto red dot No sé loco, eh No ha optimizado el juego Pero me dio un efecto No sé por tanto Ya tengo acá, eh Con eso Estamos listos Ya me pueden matar Esa es una nave Una nave Esa es una nave Cabe 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 Tengo por aquí Y de aquí Siento raro la... Qué raro siento la... Sensi de la hueva, no? Hay una mochila por dos aquí Casco por dos acá, si alguien necesita Tengo Mira lo que te encontraste Dejame unas baletas Tom 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 No, no, no Si yo tengo... Tengo igual de la... Rogelio Ah, chucha Me cambiaste el arma o no? O no? No, si yo tengo la... La traca la tenía de hace rato La había recogido ¿Por qué no te dejé mi arma? Ah, acá Vamos, pensamos con una cosa suena rara, por qué joder No, ¿cuánto tenemos que avanzar? Que la concha de madre o no tanto? No, vamos a dos cuadras y media por ahí No, es justo Tengo un VCS Ah, pero el cargador de... DMR... No, el cargador está detrás acá, eh, güey. El cargador está detrás acá, güey. Sonido raro. Me siento como lento, como estaba jugando esa güey de COD, güey. Aquí hay un cargador extendido, trae. Ser vieja. Vete acá y va a ver estas cositas. Voy a cambiar la AK por una de estas, no me la quite. Puta, que eres maricón, me quitaste toda la güey. Puta, me quitaste el cargador extendido, güey. Tiene el cargador ahí. Qué vacuna este güey. Me he hecho mucho agua. Está maravillosamente verde. Es bonita la... ...las praderas. Tomaré esta pipa o no? Sí, tómalo. Te queda bonito el césped. ¿Qué? QVU. Están dando. Están dando guaracasos por allá. Te voy a morir un césped. Te voy a morir un césped ya, tí. Yo me vine aquí de torre levan 6, no sé si hay gente que hay No, bueno, llegó y pasó Bueno, aquí hay hueones, hay que utilizar un calete de hueones Claro, me mataron, no me di ni cuenta Y ahí quedan todos tirados Chismuelos no se vengan a mi casa Uy, leo, te estoy quedando en mi casa Falta respeto Cuando tomo algo, la hueá suena, hueón, es como raro, hueón Ah, voy a sacar esta hueá, espérense No me... No me quiten mis cosas que tengo aquí Ah, anda la hueá, culiá Vamos a matarlo ¿Qué estás haciendo? Mira, ¿qué haces? Abuelo, cuando te cambiaste de arma te había dejado uno de los cuatro claves Pero es que ahora me decidí, pues bueno, antes no estaba decidido No estaba decidido, te voy a ver Ah, mira, nos cerró bien, nos cerró bien el segundo... No me había olvidado, si siquiera fue el que necesitaba de lo bueno Yo creo que deberíamos jugar ultra mariconazo Y estarían quedando aquí, no Esperar el otro cierre Lo que necesitamos, yo tengo un puro kit, hueón No tengo bebida ni una hueón Tengo un analgésico y un kit Tengo un analgésico y un kit No, yo tengo uno ¿No? Ahora en los ojos no vas a cagar hueón Nos van a hacer pulsa en cualquier minuto hueón Están avanzando muy rápido hueón Van a cagar hueón Siento la sensei tan extraña hueón Si, el juega pub y creo que me sube la sensei, pero no estoy seguro Yo estoy vigilando que no venga nadie Tengo un muero Me bajaron Echate patrón, echate patrón Eso mío está raro hueón No tengo ni granada con eso Morí Echate patrón, echate patrón Me bajaron Me bajaron Me bajaron Me bajaron Me bajaron Creo que te lo podíais bajar Atrás Me cambiaron el sonido esta hueón Sí, para igual ¿Le cambiaron el sonido o mis audífonos suenan raros? Yo creo que sí le cambiaron algunos sonidos ¿El sonido simula un sonido direccional 3D en los auriculares? ¿Ese güey lo tienen activado? Sonido HRTF de armas de jugadores a distancia Sonido Sonido HRTF de armas, yo también lo tengo activo Es que escucho como raro, güey, delante en el... También me pasó en el code, güey ¿No tendría alguna güey activada en Windows? Yo creo que puede que tenga ahí una mierda, así como esos efectos culeados ¿Espaciales? Sí, efectos como campana, güey No, sonido espacial desactivado Sonido macaco Sonido macaquiño Otra opción de sonido, preferencia No tengo nada activado raro, güey, no sé, güey ¿Y las propiedades de audio? Un poco Estoy listo Sí, es que no hace mucho rato que no jugaba, güey Mucho raro Mucho raro El novio dio dos FPS No sale Es que estoy listo No, sí No hay... ¿Qué le pasó? Casi a caer, casi a que le voy a poner la unícdota ¿Para... aportar a esa rueda del show? Eh Y de repente nos dice, se pega un grito Y terika Y entonces... no, si les salió pulido, sin salió pulido Oh, qué bueno este mapa hace rato que no nos jodamos. Sí, cuando llega el WAN apaga el televisor. El computador es terrible raro. El viruta. Llega y apaga el televisor. O sea, el televisor, el computador. Sí, pues. Como que lo deja todo el día prendido. Llega, lo apaga y después se mete. Lo prende de nuevo ese. Si jugamos ladder y está el sonido raro en el COD4 es porque no voy a estar raro. La única forma de probarlo. Ah, por casualidad, ¿no tenéis audífonos 7.1? ¿No tenéis audífonos 7.1? No, no, no. No, no. No necesitamos tono. Pero cuando va, por ejemplo, aquí en el avión. Escucha el mismo sonido de siempre. Si fue cuando nos agarramos. Cuando la hueá de los balazos. Y las pizadas como que me hubieran sentido distintas. A lo mejor cambiaron alguna hueá. Como no jugaba hace tanto tiempo hueón. Vamos a casca, ¿no? Yo creo que es porque no jugaba hace mucho tiempo hueón. No sé lo único que está distinto en los sonidos en la... Las balas hueón. Como que cambiaron los sonidos del arma. Esa es la costumbre hueón. De que no jugaba hace mucho rato hueón. ¿Sopa de macaco? Sopa. Si. 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 No usarlos los sonidos de sustitución. Soy con mis chalitas, menos mal que no se me caen en el aire. Agarrandos con los deditos? Voy agarrándolas, apretando los deditos. Después, latizos. No, tan la agarró. Las chalitas, las chalitas hueón. Allá es uno que se da una vuelta cuando cae. De ¿estáis con un hueón allá? Dicen que lo agarré, man. Están los dos monedos. No duties uno. No деревa hueón theory, cuidado. Está el otro hueón del lado. Usted no caiga hueón. Tengo una baguesta, a lo mejor voy a tomar la pistula Me bajaron y morí El sonido lo he escucho rarísimo, no escucho a los hueones pero escucho los balazos mas fuerte que la cresta Y no escucho las pisadas, el loco estaba al lado de mi y no lo escuché ¿Que voy a hacer ah weón? Efectos Como va el oso? Bien bien también, esperando que me salga alguien El loco que no escuché le alcance a poner un chotazo, lo vi y me lo escuché de al lado No lo escuché, no escuché las pisadas ni una weón Me disparó un gay sordo Escucho como los sonidos dentro de un submarino weón Estoy crazy Si se lo vi por ahí Oh ¿Pero por qué me diste la espalda weón? Porque yo ya estaba detrás del muro weón No, en la cámara tuya no se que ya se weón Weón, yo ya estaba detrás del muro cuando me boté, cacho Escucho los balazos a 7500 decibeles y los paso a menos uno ¿Y la configuración de audio esta weón? Esta igual que siempre weón, no he tocado nada weón Esta igual que siempre weón, no he tocado nada weón ¿El master, el efecto hoy, esa weón es el 120? No, siempre lo he ocupado, un 60, una vez así No sé que weón, que lo escucho así el juego Sácalo el SRDF En esta weón es el sonido espacial, ustedes que tienen desactivado esa weón, me imagino No tienen ni Windows Sonic ni ni esa mierda A ver, voy a revisar que tengo ya Ah, dice headphones Micrófono, device, está todo ok weón Otra opción es de sonido Analiza sonido, taboces Está todo normal weón No tengo opciones avanzadas A mí me da solamente 24 bits Hola weón Como 19200 algo O 192000 calidad Cuando escucho El juego no weón, porque cuando escucho Un video de Youtube o Cualquier weón, una stream y todo Escucho el sonido normal weón ¿Será esa weón? Bravo Ya weón A ver qué se puede hacer Eh, no sé si lo tengo, espérate No sé si lo tengo, espérate Pero hay una weón que se llama sonido Efecto o sonido, igual tenes que tenerlo fuerte No sé weón, ahora voy a captar que weón Tengo la air Dale Dale, me salgo el tos No me acaso de salirme weón Me voy a probar tu sonido Yo cerré el juego, no me lo forcé a cerrar Oye, qué opinan ustedes de los weónes que trajimos Hay que cambiarlo, buscar otro o lo dejamos lo mismo El mati El mati es bueno El mati no es malo weón El smile Es muy ah weón, no Espérate, espérate Espérate, va a terminar el streaming Jeh